Acción ya, 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 ya. Frankie Boy llegó al estudio, check it. Vuelve, te digo, vuelve. It's back. Y te escondiste porque Frankie Boy va a comenzar. Diri diri de pow, diri diri de pow. Check it. Frankie Boy llegó al estudio, it's back. Gente en la escena y rap pa pam pam. Gente en la escena y rap pa pam pam. Rap pa pam pam. Rapa pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam Cano de el malián, te mato todo parte Hey, que negocio, vuelmente superior Tiempo para hacerle saber de a quién soy Hey, hey, que negocio, vuelmente superior Cano de el malián, te mato todo parte Hey, hey, que negocio, vuelmente superior Colza y rebota lo que pide de mi exasión Todos los boricuas entran en la escena Todos los boricuas entran en la escena En la escena, en la escena Tom, Tom, Tom Derrasta, Rican es el nombre El clam, todos los borillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Eddie, Eddie, Honeyman, Pantyman Com, Derrasta, Rican es el nombre El clam, todos los borillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Eddie, Eddie, Honeyman, Pantyman Si sumas tres por diez más cuatro Dividido entre dos Si sumas tres, seguidas treinta Queda uno y soy yo De nuevo, el negro del norte está en escena Con palabras bien pesadas Vino con lírica ajena Primando con estilos alocados Que acribillan líricamente Mente de todos los ciudadanos Y necesariamente no tengo que hablar malo Porque motivo ánimo público que me está escuchando Y después no tengo que pasear Y me pedirá Disculpas, no me dejan de vispera Te voy a amarrar Tus pies, voy a quemarme Dices, Pantyman, yo te voy a respetar Yo, ¿por qué le estoy cantando? Pa' los que están escuchando Hace rato Back to Green, Eddie, Honeyman, Pantyman Y dentro los estilos pa' que vean Pa' que el corito baile y la ya les mueva Com, de Rastarrican es el nombre Todo lo que no sirve, gato mi tiempo Sacando solo por fuera Primero el comentario Lo voy gritando como una juera Así que quítate la máscara y voy a gritar Ahora escucha lo que fuera y te va Te va a gustar, lo voy a lograr Quiero observar Toda la yard no tiene que bailar Toda la yard pide para arriba Bombacción, gays de la mano en varón Pantyman,роidad y alpi de van Bombacción, gays de la mano en varón Back to business, back to business Back to business, back to business Back to business, back to business Oye loco, salte de mirao Soy el nene que cuando canta todo la yard le grita wao Y caminando como Cuando abranue Asonillao Por eso es que estás quietao Abandonao y apagao Por eso vuelve, te digo vuelve It's back, what, say what Aquí en el nombrecito de Cristina haciendo rimas que le priman a todo aquel que porque canto a fuego me envidia Y competencia por favor yo no quiero nada de eso, quiero a Cristi casa, carro, dinero pues No voy a ser famoso otro cantante, cantas tu canto Y anyway yo se que voy para lante, dame la B, si dame la O, si dame la Y y dice voy No entiendes, no es que todavía eres morón, excuse me pero esto es para el criticón Y para no desfrutar a mi gente, venga a levantar mi posición Soy Franco y esto es tírica, así que hoy en mi comercio es para que visites a mi clínica Situada en la calle no me guamba, yo me voy a quedar de esquina, no presumo y me apartado es uno Frank, voy volver de nuevo a tarima por aquellos que me admiran y los otros que me envidian Advertencia, advertencia, denle el peligro, no hables de mi estilo porque es mío, porque es mío Soy champion y eso ya yo lo sabía, pues soy el nene que sabe y soy criado en Bahía Soy humilde, no me guío, no soy ganter, pero si dejo de ser cantante, sere mareante ¿Dónde están los que hablan? ¿Dónde están los que hablan? ¿Dónde están los que hablan? Sobre mis personas, y nadie me manda a meterte con mi ganga Y nadie me manda a meterte con mi ganga Vamos a ver Vamos a ver